Rendir un cálido y afectuoso y merecido homenaje a una serie de personalidades que nos dejaron, entre ellas se destaca la del doctor Enrique Petrachi, miembro de la Corte Suprema de Justicia, ministro de la Corte Suprema de Justicia, un hombre con dilatada trayectoria. Quería recordar a Estela Maldonado, dirigente de Cetera, una férrea defensora por la educación pública, por los derechos humanos y obviamente una leal defensora de los derechos de los trabajadores de la educación. Y por último, un sentido y merecido homenaje al doctor Antonio Cafiero, quien ha sido un líder político indiscutible en la República Argentina, con una trayectoria dilatada, no solamente como funcionario, sino como líder político, como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una ley vigente que implica la integración de la Corte Suprema de Justicia con 5 miembros, por tanto, el procedimiento de selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se circunscribe a esta ley y al decreto 222 del año 2003, que fue suscripto oportunamente por el doctor Néstor Carlos Kirchner. Esto implica un sistema de audiencias públicas, de publicación de los antecedentes correspondientes a cada uno de los miembros propuestos, los mecanismos de audiencia pública establecido por el Senado de la Nación, y en virtud de ello, también el proceso de impugnación correspondiente. Por lo tanto, se rige por esa metodología de designación, y a su vez también porque establece un mecanismo de procedencia que tiene que ver con la combinación de género, disciplina, o especialidad correspondiente. Y en ese contexto nos parece muy importante, o sea, la combinación de procedencia, género y especialidad constituyen atributos que son evaluados en el momento de propiciar la designación de los jueces del Alto Superior Tribunal de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos una ley y un procedimiento de selección, y esto es lo que debe atenerse ante eventuales designaciones. En el transcurso de lo que ocurre actualmente, debemos considerar que la ley establece que la Corte Suprema de Justicia debe funcionar con 5 jueces, los 5 jueces actuales, ante vacantes que se produzcan por eventuales renuncias, por la edad correspondiente, como lo ha hecho el doctor Eugenio Zaffaroni públicamente lo ha manifestado, deberá procederse con esta metodología.